Las lecciones que tenemos se van a basar en aprendizaje colaborativo. Para eso tenemos diferentes dinámicas, metodologías, manera de trabajar. Van a trabajar solos en sus propios challenges, pero también van a hacer proyectos y hacer actividades en las que van a tener que participar en grupo. Cuando acabe todo esto, me gustaría poder aplicar todo el conocimiento a la parte más creativa, por ejemplo, de publicidad o de marketing. Al ser personas de diferentes ámbitos, me parece que podemos unir nuestras ideas en proyectos que pueden ser de ayuda social. La inteligencia artificial realmente se está desarrollando en todos los aspectos de la sociedad. Hay gente aquí de marketing, de alguna ingeniería medioambiental y es realmente lo que se necesita.